¿Qué opinas de tu actuación en la crona de hoy? No muy satisfecho. Hablando de lo cerca que ha estado, insiste en que el feeling tal vez no ha sido el mejor. ¿Crees que fue el mejor momento de tomar el start cuando fue tu turno? Me pregunta Laura por esa última salida. Creo que fue una buena decisión de tomar el último lugar. Es un maldito de no terminarlo. Empecemos y no terminas tan cerca si las piernas son malas, así que deberíamos estar felices. Diciendo que ha sido una pena quedarse tan cerca, pero insiste en que está feliz con ese rendimiento. Primero, quiero ver el GCC porque también pensaba sobre el jersey rojo. Si aún estoy cerca, quiero darlo un golpe en los próximos días. Y, por supuesto, en los próximos dos días intentamos ir por el sprint. Y, pensando en el mayor rojo, ya los próximos días intentará conseguirlo en algún sprint. Bueno, ahí teníamos las palabras de Wout Van Aeer, ciclista del equipo Team Beast Malay. Ahí veíamos dando sus declaraciones tras esta primera etapa de la Vuelta a España 2024. En este contrarreloj individual de 12 kilómetros que salía desde Lisboa en territorio portugués. Los dejaron de último a Wout Van Aeer y salió primero que este el campeón de la Vuelta a España, Ced Cus. No sé qué quiso hacer el equipo dándole esa responsabilidad a Wout Van Aeer y quitándole de pronto protagonismo a Ced Cus para que quedara más tranquilo y dándole ese protagonismo para que pudiera ser una buena contrarreloj. Wout Van Aeer, que quiso llevarse esta victoria de esta primera etapa y vestirse de rojo, pero no pudo. Pero se quedó por muy cerquita, como vemos aquí en la tabla de posiciones. Brandon Manulti, ciclista del UAE, ha marcado el mejor registro con 12 minutos 35. Segundo, y sorprendiendo a todos, el ciclista de Lidl Trek, se trata de Matías Bacek, o Bacek, del Lidl Trek, a dos segundos nada más. Increíble. Y ahora sí, Wout Van Aeer ubicando el tercer lugar en el podio de la etapa, ciclista del Bismarck Light, a solo tres segundos del ganador. Ya después tenemos a otros especialistas, en la cuarta casilla, Stefan Kuhn, del Grupama FDG, suizo a seis segundos. En la quinta, Eduardo Afini, del Bismarck Light, a ocho segundos. Sexto para Joshua Tarling, del Ineos, también a ocho segundos. Séptimo para Mauro Smith, otro suizo, del Jaico Aulula, a dieciséis segundos. Octavo, atención, ya ciclista para la general, Primoz Rogli, del Bora Hasgrop, a diecisiete segundos. Noveno, Bruno Almirael, del AG2R, a dieciocho segundos. Y cerrando el tótem, está el ciclista de casa, el portugués Joao Almeida, del Whiting Emirates, y compañero del ganador de la etapa, que ha quedado a diecinueve segundos.